de la mañana, damos la cordial bienvenida y salud a toda la gente de Agenda del Día Punto Vega que nos escuchan a través de Radio Monumental en la ciudad de Cúcuta, 1460M y nos están viendo a través del Facebook Live Radio Monumental Cúcuta. Hoy es sábado, veinticinco noviembre del año dos mil diecisiete, información fideína y documentada, saludamos a Sergio Germán Arevalo Fernández, hoy mi mano derecha Marco se encuentra en Chedacota, descansando sábado y domingo, y Miguelito aquí trabajando, su amigo de siempre Julio César Peñuelan y Santa Perico como siempre, Sergio como siempre, las señas que usted me está haciendo, pero que ahora le vamos a hacer, bueno, anoche fuimos, ah no, la señora que llamó, la verdad no recuerdo el número telefónico, con mucho gusto ahora más adelante le regreso la llamada, pero me hace un favor volver mi marca a la emisora y con nuestro compañero Sergio Germán Arevalo Fernández me deja el número de su residencia, porque no lo recuerdo, ya la ya no me deja estar en esos, anoche como inicialmente lo mismo fuimos robados, fuimos objeto de un robo en la ciudad de Cúcuta, el celular se nos lo llevaron, voló, se lo llevaron, quién sabe en cuál de las prenderías que hay en la ciudad de Cúcuta está mi celular, entonces le solicito a todos los amigos por favor a través del Face de Julio César Peñola Núñez, reportar nuevamente la información respectiva, porque quedamos fuera de cualquier comunicación, y como no pasa absolutamente nada en la ciudad, pues no lloro, no me quejo más, el coronel Barrera debe estar a esta hora durmiendo, si duermen todo el día, pues ahora amaneciendo debe estar durmiendo más todavía, oiga anoche interesante el ejercicio, no tengo cifras, pero cuando uno dice la cantidad de gente, más de uno va a mirar, pero había mucha gente comprando en el famoso Black Freight, que es el viernes negro, descuentos y promociones muy buenas, era el comentario de la gente cuando iba uno pasando, que las cosas están baratas, y si fue así, nosotros no, no estuvimos por dos lados comprando ni abriguando, pero digo de lo que decía la gente, los comentarios, felicito al comercio de la ciudad de Cuba, primero porque vendieron, cambiaron saldos y cambiaron un poco de mercancía de muy buena calidad, nueva y eso, pero que de pronto estaban todavía en los están, y lo otro fue que le dieron la oportunidad al consumidor, al ciudadano de a pie, para llevar artículos muy interesantes a su residencia, escuchaba de unos televisores que bastante inmensos, y que estaban rebajados casi en un 50%, eso quiere decir que la verdad el comercio se portó muy bien, restaurante me dicen que llenos también, y comiendo la gente, como había un descuento importante, pues la gente consumió, hasta en los compañeros donde usted va, en los moteles, dice que estaban llenos, entonces felicitaciones a la FENALCO a través de su doctora Gladys Navarro, quien fue una de las personas pioneras en organizar esto con la alcaldía de la ciudad de Cúcuta, vimos al doctor también Wilmar Cepeda, el de las TIC de la ciudad de Cúcuta, la Secretaría de Cultura también la vimos muy metida en el cuento, y a los diferentes centros comerciales de la ciudad, almacenes, en general, porque ayudaron a que realmente hubiese un día, un viernes, barato en nuestra ciudad, después de tantas situaciones difíciles que hemos pasado, y que seguiremos pasando, que esto no le veo mejoría, el gobierno nacional nos tiene abandonados completamente, vamos a ver cómo nos va a tocar subsistir de aquí en adelante, porque el mermelado de Santo está en su cuento, se no le interesa la ciudad ni el departamento norte de Santander, aquí lo que hagan los congresistas, lo que haga el señor gobernador William Villamizar, el mismo alcalde de la ciudad, César Omar Rojas Ayala, los alcaldes de los diferentes entes municipales, hoy precisamente el doctor William debe estar en el municipio de La Bateca, cumpliendo con la visita institucional después de haber estado el día anterior en el municipio de Toledo, estoy muy informado que en el Toledo les fue muy bien al gobernador del norte de Santander y a sus diferentes secretarios municipio de despacho, saludar hoy a los representantes que están acá ya en nuestra ciudad, ayer estuvimos tomándonos un tinto con el doctor Ciro Rodríguez Pinzón, el representante de la cámara por el norte de Santander y del partido conservador, ya está casi que listo, la verdad yo creo que allá se concretaba, finalmente, finalmente un trabajo con el doctor Juan Carlos García Gómez, quien va a ser candidato al Senado de la República y que seguramente tiene un trabajo político muy fuerte a través del doctor Alvino García y la doctora Zayda Llané y es credencial casi que fija, no digo que fija porque hay que esperar los resultados de las elecciones, pero si es un trabajo muy importante que lleva a este joven figura del Congreso de la República y también es fija, y eso yo no tengo ninguna duda, la cámara del doctor Ciro Rodríguez Pinzón, entonces cordial saludo al doctor, al ingeniero Ciro Rodríguez Pinzón que estuvo ayer, no sé si viajó anoche o todavía está en la ciudad de Cúcuta, pero sí, tomamos un tinto y hablamos largo, largo rato en uno de los clubes importantes de la ciudad de Cúcuta. También quiero saludar al concejal Víctor Fidel Suárez Berger, teníamos rato de vernos, está dedicado a sus cuestiones particulares y le decía al concejal, conociendo muy bien yo al concejal, que va a tristeza, como están hoy las sesiones del consejo, de la falta de entusiasmo de los mismos concejales, y esto no era que él me lo dijera, sino que esto es la falta de acompañamiento que se tiene por parte de la mesa directiva, y no tanto la mesa directiva, sino el subpresidente, el concejal Nelson Ovallos, que la verdad todo un trabajo que se había hecho en las mesas directivas pasadas, o a través de el subpresidente, se perdió en el año dos mil, en el año dos mil diecisiete. Ojalá que en la presidencia del doctor Nelson Parada, quien asume esta a partir del primero de enero dos mil dieciocho, vuelva y retome esa fuerza del consejo de la ciudad de Cúcuta, que había abierto todos los espacios ya en las diferentes instituciones de la ciudad capital, que necesita mi estimado Sergio. Sienten ahí compañero, no se preocupe que Santa Perico no ha llegado. No ha llegado, pero muy buenos días para usted, para toda la amable audiencia y televidencia de Radio Monumental, Agenda al Día, queremos saludar muy especialmente a la señora Yolima Calderón Rojas, que dice muy buenos días para todos, Carlos Arturo Galví, se ha unido a nuestra transmisión, Luis Leal, saludos desde Pamplona, y Edgar Peñuelas nos dice, feliz sábado. Feliz sábado, Edgar, mi hermano está en la ciudad de Bogotá. Doña Yolima, ¿le dejó el número telefónico? No ha llamado todavía. No ha llamado. Bueno, señora Yolima, por favor, repórtese con el número telefónico para volverle la llamada, y a mi amigo Luis Leal, en el municipio de Pamplona. Le cuento que Sergio La Manta atendía, ¿no? En la ciudad mitraga. Es que estoy oyendo por Facebook, precisamente compartiendo la plataforma de Agenda al Día.net, Radio Monumental, siempre presente en estos grandes eventos y grandes informaciones, y como dice, como diría el informador antiguo, ¿no? Seguiremos informando. Seguiremos informando, la verdad que muy contento regresé de la ciudad de Pamplona porque nos están escuchando en un alto porcentaje, no voy a decir que todos, porque eso sería uno mentiroso, pero en alto porcentaje, y que he comprometido, que he comprometido que iría por lo menos una vez al mes. Allá precisamente recibimos algunas llamadas y quieren que vuelva ahora el primero de diciembre. ¿Por qué el primero de diciembre? Porque están organizando una marcha donde entiendo que la idea es solicitarle al al doctor Ronald Contreras, que se encuentra privado de la libertad en su apartamento, que renuncia al municipio de Pamplona, a la alcaldía del municipio de Pamplona, para que, pues, se retome un trabajo administrativo que, la verdad, la verdad, ahora que estuve me di cuenta que la falta de gobernabilidad en la ciudad de Mitra es absoluta, es completamente muy fuerte, y donde se viene uno es desencantado de lo que está pasando esta este importante municipio del norte de Santander. Allí hablamos con autoridades de diferentes instituciones, no quiero nombrar a nadie, pero es el como el sentir, donde quieren, pues, que el señor gobernador, porque le toca ahí como gobernador del norte de Santander, le dé un fuerte impulso a la ciudad Mitraga, y con la clase dirigente política que hemos tenido la oportunidad de hablar, hemos dicho lo mismo, o sea, la situación que está habiendo el municipio, porque aquí es el municipio, aquí es la gente, aquí no es una persona del alcalde o su secretario de despacho que está privado de la libertad, sino aquí hay que hablar es en el beneficio general, como ciudad, como municipio, que ha sido importante históricamente en el departamento norte de Santander, y que hoy está en un abismo pues, total, y le da una verdad, se viene como con ese dolor de patria, yo soy cucuteño, siempre lo he dicho, pero vivimos muchos años en la ciudad de Pamplona, y entonces la llevo en mi corazón, y así como la llevo, la llevo a mi familia, de por sí que tenemos nietos nacidos en la ciudad Mitraga, entonces se viene uno con esa tristeza de la ciudad que nosotros conocimos, años inmediatos hacia atrás, y dice uno, no puede pasar la ciudad de Pamplona, lo que le está sucediendo, ocho y doce minutos de la mañana, vamos a primer corte Sergio, por favor, démosle tiempo, si nos llega a nuestro compañero, el famoso príncipe del barrio San Miguel, Nelson Ramiro Pérez Cruz. La Secretaría de Hacienda del departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando, por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento, sea legal, dile no al contrabando, un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía Fiscal y Valera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos, de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta, turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencia. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen con su concurso Pagando los Impuestos. Mi nombre es Diana Milena Carrasca Liébano y pues estoy muy agradecida porque el alcalde vino y está haciendo un buen progreso por la institución educativa. Yo soy del barrio Manuela Beltrán, le doy gracias a Dios primeramente porque estamos muy bendecidos por todos los programas que llegan acá al barrio. De parte del señor alcalde César Rojas. Candelaria Salazar, mucho agradecimiento al doctor César Rojas que lo quiero mucho. Soy de la asociación Azoviche del barrio San Rafael. Cúcuta Progresa. Marta Maldonado Villamizar, gracias al alcalde que atendió el llamado de la comunidad del sector de la 21 y esto ha sido realmente recreativo y sobre todo seguridad que era muy importante para el sector. En ese momento el alcalde nos está mostrando que lo que él prometió y por lo que nuestros padres votaron por él, sí es verdad y que nos está cumpliendo. Yo quiero darle muchas gracias al alcalde porque yo sé que vienen muchos proyectos buenos detrás de él. Gracias por esa oportunidad que nos está dando a todos. Muchas gracias y sí se puede progresar. Cúcuta Progresa. Igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander, soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos, triple W punto UFPS punto edu punto co. Escuche bien la cifra, trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exear al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, veintiuno treinta, zona industrial, línea de atención, cinco setenta y ocho diez quince, cinco setenta y ocho diez quince. CEDAC, un cura, servicio y confianza. Hola amigo consumidor, al comprar no acepte ni consuma medicamentos fuera del empaque original. Al comprar, verifique que en la etiqueta no lleve impreso, muestra médica o uso exclusivo de alguna entidad. Revise la fecha de vencimiento antes de tomarlo. Es por su salud. Mensaje de la gobernación, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Oficina de Control de Medicamentos. Alerta Norte Santanderianos. Recuerde que los llamados productos naturales son medicamentos, tienen efectos farmacológicos benéficos, pero también efectos secundarios. Generalmente son chiviados. Revise su registro del INVIMA, lote y fecha de vencimiento. Es por su salud. Mensaje de la gobernación, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Oficina de Control de Medicamentos. Comidas navideñas Acevedo. ¡Ah! ¡Qué ricura! El pollo relleno, la pechuga rellena de vegetales, las pechugas rellenas de jamón y queso, el filé de pechuga con champiñones, el capón de pollo, la ensalada rusa, la ensalada hawaiana, la ensalada navideña, el rico capón de res, el lomito de cerdo al horno, el delicioso pernil de cerdo, la sobrebarriga rellena, las suculentas hallacas navideñas, el tradicional antipasto, variedad de postres. Los pedidos los atiende Doña Irma. Al celular 305-306-9877 y al teléfono fijo 573-0106. De la avenida 21 a 912 del barrio San Miguel. No se te olvide, ¡qué delicia al paladar en esta navidad! ¡Ah! 8 y 16 minutos de la mañana continuamos en agenda del día punto de Doña Irma, la mejor comida para este fin de año. Pueden acercarse al barrio San Miguel, ahí está el número telefónico de Doña Irma, que a propósito, no nos ha vuelto a atender los días sábados, ¿no? A la Doña Irma. Nos tiene olvidados. Nos tiene olvidados Doña Irma. Nos puede... ¿Nos tiene como la placa de los carros? Nos tiene como la placa de los carros por fuera. En el servicio de motico nos puede hacer llegar dos antipastos. ¡Delicioso! Le cuento que me quedé con unas ganas, pero hasta ahí me torearon no más. Me estoy acordando de la Policía Nacional y la Policía de Tránsito. Terrible la situación que está viviendo, pues, por las calles de Cúcuta. Nosotros veíamos que ellas, y estamos de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con las medidas, siempre y cuando también se le dé facilidades para que la gente cumpla con esas medidas. Ayer, por ejemplo, en este sector de centro comercial donde están los estudios de radio monumental, no, hay más o menos unos seis parqueaderos, ¿no? Seis parqueaderos. Y la congestión que había ayer en esos parqueaderos no había forma de usted llegar a guardar su carro. Todas las calles y avenidas de este sector donde estamos en radio monumental, usted vio los carros por todos lados. Y tránsito, no por el día de ayer. Tránsito había sacado días anteriores la medida de estacionamiento. Pero uno dice, bueno, un evento tan grande como el día de ayer, que se pueda repetir en otras condiciones, como cómo haría la gente para guardar en sus parqueaderos cuando el número de vehículos es muy alto. Tendría que dejarlos en las vías públicas si quieren asistir a la actividad donde fueron invitadas. Y allí es donde vendría la reacción precisamente de la policía de tránsito con su grúa levantando los coches, levantando los carros y se vendría un problema entre conductores y la misma autoridad. No hay parqueaderos suficientes en la ciudad de Cúcuta y no hay parqueaderos realmente acondicionados. Usted ve que hay parqueaderos donde solamente existe una puerta. Así como entra, por ahí debe salir. Y cuando hay alto volumen de vehículos, la congestión que se convierte en taponamiento, la salida de este parqueadero, como en la vía donde está el mismo. Porque claro, tienen que pararse los vehículos para que puedan transitar o salir o entrar el vehículo allí hasta este lado. Entonces hay medidas que uno dice, pues no hay coherencia. Porque usted puede exigir, pero va a la facilidad. Y Cúcuta no hay parqueaderos realmente donde la gente pueda estar allí tranquilamente. Y si usted se va hacia el centro de la ciudad, se va a encontrar con los tres, cuatro parqueaderos bastante grandes y los otros son muy incómodos para estacionar. Y alrededor del parque donde está la alcaldía de la ciudad de Cúcuta, hay dos parqueaderos allí, pero también son bastante incómodos. Entonces solicitarle a la cicataría de tránsito, que tome medidas, pues que sean coherentes, que le faciliten a la comunidad para que puedan ellos allí guardar sus carros. En Cúcuta se realizaron acciones para salvar las vías en la vía. Dice así, en el complemento de las campañas de prevención y seguridad vial y el debido aumento de las cifras de personas fallecidas por accidente de tránsito nacional anterior, acercando la época decembrina, donde si no se controla los índices, podemos ser afectados cualquiera de los ciudadanos directa o indirectamente. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha decidido hacer la intervención en la capital norte santandereana con 50 uniformados, ya estuvieron aquí y ya se fueron, con el fin de contrarrestar los accidentes de tránsito con víctimas fatales por influencia de algunos conductores de vehículo cuando la cultura ciudadana, creando así una situación bastante difícil en las diferentes acciones que adelanta las autoridades de tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no es para perjudicar al ciudadano, sino para brindarle las garantías correspondientes para transitar por las vías de jugo. Estamos completamente de acuerdo, todo aquello que sea para salvar vías se deben implementar y nosotros simplemente es acatar estas normas. Pero también, insisto, la policía tiene que dar un control vehicular, pero facilitar también la transitabilidad en las diferentes vías. Usted ve a veces taponamiento en las vías y la autoridad está ahí presente o va pasando y como si no hubiese nada, no estuviera ocurriendo nada. Entonces es decirle a la autoridad pues que estamos de acuerdo con los comparendos y que hagan todos los ejercicios que tengan que hacer en beneficio de la misma comunidad, pero ayudar también a que el tema de viabilidad sea muy fluyente en la ciudad de Cúcuta. Hoy en el colegio municipal hay una actividad bastante importante. Nosotros vivimos frente a este coliseo que muy seguido nos chalequea la tranquilidad a todo el habitante de este sector, pero hoy hay una actividad donde están todas las empresas constructoras que existen en el norte de Santander, hablando de casas de interés social, todas allí están hoy en el colegio municipal ofreciendo los diferentes servicios. entonces Cucuteño, Norte Santanderiano pueden acercarse al colegio municipal para que allí ustedes tengan toda la información necesaria si quieren adquirir su residencia y así tener mayor tranquilidad pues como personas y tener sus hijos con una garantía de una casita. Todas las empresas vivimos esta mañana y vivimos al frente de este coliseo donde estaban llegando las empresas para el inicio de la actividad que creo era sobre, o va a ser sobre las ocho y media de la mañana, son ocho y veinte y tres minutos, estamos en agendadía.net. Fue posesionado el consejo departamental de atención al migrante. Son siete miembros, entre ellos el gobernador del norte de Santander o su delegado, los secretarios de frontera y cooperación internacional, el secretario de gobierno, el director del instituto departamental de salud, el defensor regional del pueblo del norte de Santander, un representante de la dirección del plan frontera para la prosperidad del ministerio de relaciones exteriores y el director de misión o su delegado de la OIM, Organización Internacional de Migraciones. Esto lo indicó el doctor Juan Carlos Cortes, secretario de fronteras y cooperación internacional. El objetivo de este comité precisamente es un órgano de articular acciones entre las entidades para buscar alternativas a la situación migratoria que atravesa la región, especialmente en los municipios fronterizos. Situación bastante delicada, situación que se le salió a la mano del gobierno nacional, de por sí que no hemos tenido el apoyo del gobierno nacional acá en la zona fronteriza y por eso es que vemos todo lo que ocurre en nuestra ciudad de Cuba y en los municipios fronterizos como Villa Rosario, Puerto Santander, Los Patios. La inseguridad es terrible. Vienen venezolanos a subsistir acá vendiendo unos artículos, otros ofreciendo su mano laboral, pero también vienen otros a atracar y a robar y más de una mujer en el cuento de la prostitución. Entonces esto ha sido insostenible para cualquiera de las autoridades y aquí no vamos a sacarlos en limpio por decir que las cosas yo las están haciendo bien, pero es que ¿quién aguanta un ritmo de migración de Venezuela hacia Colombia? Y ningún país, yo creo que el mundo está preparado para recibir tanta gente como es la que está entrando por la ciudad de Cuba y por el municipio más directamente de Villa Rosario. Ya las calles de Cuba y esos municipios porque hemos tenido la oportunidad de salir en estos días y uno se encuentra cualquier cantidad de venezolanos, pero cualquier cantidad que uno ha aterrado en estos sectores vendiendo sus artículos para poder subsistir y pagaron una piecita en un hotel o en una residencia que ellos hayan alquilado. Y lo más triste de esto es que están usando los niños para como que someter al ciudadano para que le dé como tristeza a usted al ver a un niño pues en esas condiciones usted entra a colaborar y lo que usted está haciendo es patrocinando pues que la situación continúe. Entonces es muy fácil oír una vez en la autoridad y decir miren, no compren, no regalen, no sé qué, pero vaya usted a ver cuando usted ve una madre de familia con un niño por las calles de Cuba, pues le da uno a pesar, por lo menos a mí me ha pasado. Más de una vez, la verdad, he entregado una ayuda, pero es por el niño que uno lo ve en el coche, lo ve por las calles botados ahí, tirados en los andenes, cosa que aparte que afea la ciudad, es impresionante la situación y las autoridades no es que no quieran hacer absolutamente nada, sino es que es tan grande la cantidad de migración que hay acá de venezolanos que se le sale la mano a cualquier autoridad. Usted lo ve aquí haciendo operativo al secretario de convivencia ciudadana, Mauricio Franco, que a propósito todavía estoy esperando que me devuelva una llamada de un favor que le pedí. Mucho trabajo. No, no, es que la verdad, y yo el ejercicio que hago cuando hago este tipo de comentarios, si es con uno, que uno puede salirle aquí a decirle, oiga, mire, sean responsables, vuelvan, hagan esto, ¿cómo será con Juan Pueblo? Que no puede, o no tiene una forma rápida de decirles cualquier frase. Pero uno ve a Mauricio Franco, uno ve al secretario de gobierno, al doctor Oscar Gerardino, trabajando. Pero es que no hay autoridad, vuelvo a decirle, no hay autoridad que aguante la cantidad de venezolanos que están en la ciudad de Cúcuta. Impresionante. La inseguridad es terrible, los semáforos. Ya otra vez se están volviendo a ver afectados, pues en el sentido de que usted llega y se le botan a los carros, a venderle cualquier cantidad de artículos. Ahora que estuvimos en Pamplona, notamos que hay también mucho venezolano en la ciudad mitrala. Lo que quiere decir que, hermano, que esto, esto, uno ya no sabe cuántos venezolanos están en nuestro departamento norte de Santander. Y la policía simplemente lo que tiene que hacer es correrlos de un lado para otro. En eso se lo pasa. La policía, que en ese desgaste, sacándolos aquí en Cúcuta del parque de Santander y ellos cogen para otro parque. O comienzan a caminar las calles de la ciudad de Cúcuta y ahí es donde se presentan las cuestiones de inseguridad. Entonces uno dice, o es mejor tenerlos en un solo lado o que estén repartidos por todas las calles, que es más fácil controlarlos. Pero si usted los tiene todos en un solo lado, haciéndose loco que ahí ellos pernoten, pues comenzamos a hacer nosotros las críticas. Que el parque de Santander, como fue exactamente unos dos meses atrás, donde usted veía a todos los venezolanos ahí en el parque, pero hoy los ve por todas las calles y entre unos y otros, ahí están los malhechores, que son los que están atracando o están robando o están préstandose el microtráfico en la ciudad de Cúcuta. Pero es impresionante la cantidad de venezolanos y le digo, hay gente muy buena, gente que viene a trabajar, gente que viene a subsistir en buenas maneras, pero otros desafortunadamente, lo peor de Venezuela, también nos está llegando acá y son las personas aquellas que están atracando y están cometiendo acciones ilícitas en nuestra ciudad. Este comentario quería hacerlo porque la verdad, amigos ciudadanos cucuteños, nos han solicitado que pedirle reacción a la autoridad de la inseguridad que está presentando. ¿Hay más saludos, Sergio, por favor? Sí, señor, un saludo muy especial para este señor que se quedó sin nombre, Jader Junior Isaac de la Rosa Vega. ¿Cómo es? Es un gran amigo mío que está sintonizándonos desde el municipio de Ábrego. Jader Junior Isaac de la Rosa Vega. Bueno, cordial saludo a Jader Junior... ¿Qué más, Manu? Isaac de la Rosa Vega. Isaac de la Rosa Vega que está en el municipio de Ábrego. Uy, la... Laureano Negrón Leal también está reportando sintonía. Grande amigo Laureano Negrón. Cherry López nos está sintonizando desde Houston, Texas, Estados Unidos. Dice, el sonido está perfecto. Seguiremos informando. Seguiremos informando. Entonces, un saludo para mi hija en Houston y para mi nieto, Matthew, Kaylin y mi... Y ayer lo que tengo allá en Houston. Hoy... Hoy... No, en estos días fue la acción de gracias. Ayer antier, ¿no? Oiga, en Estados Unidos, la cantidad de pagos que le dan materiales, ¿no? Nos mandaba ayer la... Ayer antier la foto de la hija de la mesa de ellos. Entonces, uy, un banquete. Gracias a Dios, mi Dios lo ha socorrado y no ha pasado ninguna situación difícil. Están muy bien. Nuestra hija, nuestros nietos con su esposo en Houston, Estados Unidos. Pero sí es bueno como averiguar un dato y si nuestra hija en Houston nos puede decir en el día de acción de gracias, ¿cuántos pagos? ¿Cuántos pagos matan, Cheryl? Cualquier cantidad, ¿no? Millones, por eso. Pero es que es un dato curioso, Sergio. Es un dato curioso saber porque... A mí, por ejemplo, el pavo nada que ver. Yo no soy muy amigo del pavo. No soy muy amigo del pavo. Pero en Houston es el plato, en Estados Unidos. Es el plazo, el plato central en el día de acción de gracias. Entonces, ¿cómo averiguar a ver, Cheryl, si nos puede ayudar? ¿Cuántos pagos matan en el día de acción de gracias en Estados Unidos? En el extranjero tenemos un número importante también. En Israel se han reportado que nos están escuchando precisamente. Y les ha gustado. Bueno, pues tratamos de hacer un noticiero lo más informal que se pueda, no tener tanto libreto y sí tener la información oportuna y fidedigna. El SIC se rinde homenaje a víctima del conflicto del ejército. La Secretaría de Víctima, Paz y Postconflicto del Departamento Norte de Santander, a través del Centro de Inspiración para la Paz, SIC, inauguró la exposición del ejército denominada Héroes de Paz, la cual consiste en un homenaje a las víctimas del conflicto armado que pertenecen a esta institución castrense. Esta es la sexta exposición que ha estado disponible en el Centro de Inspiración para la Paz, en donde exaltamos a esos hombres y mujeres que han sufrido al lado más oscuro de la guerra, indicó Luis Fernando Niño, Secretario de Víctima, Paz y Postconflicto del Norte de Santander. La inauguración estuvo acompañada por el Coronel Armando Burgos Moncada, subcomandante de la Brigada 30, el director de la Unidad para las Víctimas, Saniel Peñaranda, los miembros del Consejo Departamental de la Paz, líderes sociales, organizaciones no gubernamentales e integrantes de la 30ª Brigada del Ejército. Queremos sensibilizar a la comunidad frente a las historias de nuestras víctimas en el conflicto armado y queremos orientar esta iniciativa frente al perdón y la reconciliación, comentó la subteniente Carolina Urán, asesora jurídica de la 30ª Brigada del Ejército colombiano. Bueno, importante el homenaje a las víctimas del conflicto del Ejército. A nuestros amigos que nos dan la seguridad, ellos han tenido las situaciones bastante difíciles después de ese conflicto que nos llevaron los disqueseñores hoy de la farra, cuando se cansaron por 50 años de crear toda una inseguridad en nuestro país, secuestrando, matando, violando. Hoy son unos angelitos, no hicieron absolutamente nada. Yo a veces, por estar, como he comentado, en la parte periodística, pero la verdad son unos atrevidos cuando uno escucha que están exigiendo al gobierno nacional que les cumpla cuando ellos han sido los primeros que han incumplido, no al gobierno, sino al pueblo colombiano. E hicieron y deshacieron en este país a través de los 50 años donde estuvieron fue creando zozobra, matando, violando y se fregaron en todo un país. Hoy, entonces, con el cuento del perdón, con el cuento de la paz, usted ve que exige. Y lo peor es que los gobiernos se tienen que sentar a la mesa, ¿no? Pues tratando de que las cosas sigan como en aparente tranquilidad, pero usted la ve que todavía hay secuestros, todavía hay asesinatos, todavía hay enfrentamientos, matan policías, matan del ejército. Entonces, a veces uno no entiende de qué conciliación de paz están hablando precisamente los grupos que están al margen de la ley. En el tema de la salud, se viene haciendo un trabajo muy fuerte a través de la Secretaría del Departamento Norte de Santander como la Secretaría de Salud del municipio de Cúcuta, donde hoy precisamente están en una de las comunas llevándola a diferentes actividades y acciones en cumplimiento del programa de gobierno del alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala. Ahora, que no es fácil en el trabajo que puede llevar un alcalde, sobre todo en la capital del norte de Santander, por lo que estamos hablando, aparte de los problemas propios, propios de la ciudad, súbele usted el problema allí del hermano país venezolano, que eso amplía el margen de situaciones en contra de la comunidad como temas de los que tocábamos anteriormente con la misma inseguridad. Entonces, no es fácil para un alcalde como César Omar Rojas Ayala con cualquier tipo de problemas, con un gobierno que los ha, históricamente, los ha tenido abandonado, sacar adelante de una ciudad. Toca, ahí sí, como dicen los amigos, a los empujones. Hacer una obra y por la misma problemática se acaban otras. ¿Por qué? Y como no hay dinero, pues es difícil mantenerlas. Aunque se conocen de situaciones que uno dice, bueno, ¿y la plata qué se está haciendo? ¿Será que la platica sí se está invirtiendo bien? Pero para eso están los organismos de control para que ellos entren a corregir todas estas anomalías. Ocho y cuarenta y un minutos de la mañana, vamos al otro bloque comercial, Sergio, y ya regresamos en agendaldía.net Que no falle en la vía. No hay nada perfecto en la vía, Sergio, no hay nada perfecto en la vía. Bueno, le cuento que la vía entre Cúcuta y la ciudad de Pamplona es espectacular, ¿no? Espectacular. Hoy en día, como está la vía. Esperamos que continúe en esa tónica, porque es que esto lleva a que se refleje una movilidad interesante en ese sentido. Cúcuta, Pamplona, Pamplona, Bucaramanga, los municipios aledaños o municipios del sector de la provincia de Pamplona, una vía bastante buena o excelente, pues, en las condiciones en que encuentra la vía. Ojalá mantengamos esta vía. Allí es donde uno se puede aprovechar, en el buen sentido, de hacer un turismo. Los municipios que están cerca de Cúcuta, por ejemplo, Pamplona, que está hora y media, y con la doble calzada que tienen proyectada, que ya está trazada, vamos a quedar más o menos a 50 minutos, Sergio. Me decían empresarios de la ciudad de Pamplona, de hoteles, hoteles muy buenos amigos, me decían, Julio César, usted ya se va a poder venir a vivir otra vez aquí con nosotros y se va todos los días. Se va a 5 de la mañana y puede estar estando en Cúcuta ya a las 6. O se viene a las 6 de Pamplona y usted está aquí a las 7. y su noticiero usted lo inicia a las 8 de la mañana. Cuando esté la doble calzada, ¿no? Cuando esté la doble calzada, más o menos va a quedar Cúcuta, Pamplona, a 50 minutos, Sergio. A 50 minutos. Vamos a comerciales, Sergio, y ya regresamos a agendaaldía.net. La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal, dile no al contrabando. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía Fiscal y Aduanera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencia. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen con su concurso pagando los impuestos. Mi nombre es Diana Milena Carrasca Líbano y pues estoy muy agradecida porque el alcalde vino y está haciendo un buen progreso por la institución educativa. Yo soy del barrio Manuela Beltrán. Le doy gracias a Dios primeramente porque estamos muy bendecidos por todos los programas que llegan acá al barrio de parte del señor alcalde César Rojas. Candelaria Salazar. Muchos agradecimientos al doctor César Rojas que lo quiero mucho. Soy de la Asociación Azoviche del barrio San Rafael. Cúcuta Progresa. Marta Maldonado Villamizar. Gracias al alcalde que atendió el llamado de la comunidad del sector de la 21 y esto ha sido realmente recreativo y sobre todo seguridad que era muy importante para el sector. En ese momento el alcalde nos está mostrando que lo que él prometió y por lo que nuestros padres votaron por él, sí es verdad y que nos está cumpliendo. Yo quiero darle muchas gracias al alcalde porque yo sé que vienen muchos proyectos buenos detrás de él. Gracias por esa oportunidad que nos está dando a todos. Muchas gracias y sí se puede progresar. Cúcuta Progresa. Igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander. Soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos. Triple W punto UFPS punto edu punto co. Escuche bien la cifra. Trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exear al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, veintiuno treinta, zona industrial. Línea de atención, cinco setenta y ocho diez quince. Cinco setenta y ocho diez quince. CEDAC, CUCUTAN, servicio y confianza. Hola amigo consumidor. Al comprar, no acepte ni consuma medicamentos fuera del empaque original. Al comprar, verifique que en la etiqueta no lleve impreso, muestra médica o uso exclusivo de alguna entidad. Revise la fecha de vencimiento antes de tomarlo. Es por su salud. Mensaje de la Gobernación, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Oficina de Control de Medicamentos. Alerta Norte Santanderianos. Recuerde que los llamados productos naturales son medicamentos. Tienen efectos farmacológicos benéficos, pero también efectos secundarios. Generalmente son chiviados. Revise su registro del INVIMA, lote y fecha de vencimiento. Es por su salud. Mensaje de la Gobernación, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y la Oficina de Control de Medicamentos. Govidas Navideñas Acevedo. ¡Ah! ¡Qué ricura! El pollo relleno, la pechuga rellena de vegetales, las pechugas rellenas de jamón y queso, el filé de pechuga con champiñones, el capón de pollo, la ensalada rusa, la ensalada hawaiana, la ensalada navideña, el rico capón de res, el lomito de cerdo al horno, el delicioso pernil de cerdo, la sobrebarriga rellena, las suculentas hallacas navideñas, el tradicional antipasto, variedad de postres. Los pedidos los atiende Doña Irma al celular 305-306-9877 y al teléfono fijo 573-0106 de la avenida 21-912 del barrio San Miguel. ¡No se le olvide! ¡Qué delicia el paladar en esta Navidad! ¡Ah! El 3 de diciembre hay elecciones en el municipio de Sardinata, allí se elegirá alcalde. En unas elecciones atípicas, el municipio de Sardinata elegirá el próximo 3 de diciembre un nuevo alcalde. Para esta contienda, una mujer y dos hombres dan la pelea en la que se definirá el sucesor de la condenada y destituida a la alcaldesa Yamila Rangel Calderón, por lo que resta el periodo 2016-2019. Ante la restaduría de este municipio se inscribieron Sonia Esperanza para Gómez, con el aval del partido Oción Ciudadana. Víctor Manuel Pérez García, quien representará al Centro Democrático, y Jesús Emel Espinel Galvis, avalado por el Partido Conservador Colombiano. El representante del Centro Democrático, Carlos Andrés Pérez, es un joven que empieza a incursionar en la política con el respaldo del uribismo. Jesús Emel Espinel, cuota del conservatismo, busca mantener la traición azul, toda vez que Yamila Rangel Calderón había sido avalada por esta colectividad. Espinel participó en las elecciones del año 2015 contra la detenida Escaldeza, pero no logró los votos suficientes para superarla. Su principal respaldo proviene del representante Juan Carlos García Gómez, quien las próximas para el Senado, como dentro de un tubo, aunque el senador Juan Manuel Corzo y el mismo representante conservador Ciro Rodríguez, también están apoyando su aspiración. Sarniata es el primer municipio con elecciones atípicas del departamento norte de Santander. Dice su hija que más o menos 290 millones de pavos se consumen en el Día de Acción de Gracias en el país de los Estados Unidos. Mire, gracias, Chérez, mire ese dato. ¿Qué es? 290 millones. O sea, donde uno se escude por ahí, también se lo comen. Dice un amigo mío, ¿qué cantidad es de pavos? No, no cree uno, no va a dar. La verdad, sí sabía que consumían mucho pavo en Estados Unidos, pero no pensé en esa cantidad, ¿no? Impresionante, Chérez, la cantidad de pavos. Cuando venga, traigase uno por ahí entre la maletica, para probarles que los pavos gringos, a ver si uno sale hablando inglés el otro día. O sea, mi amigo Sergio. Entonces, miren, Sardinata, elecciones. Agenda al día, de una vez les dice, a la gente de Sardinata, el día 3 de diciembre, que es un domingo, estaremos en el municipio de Sardinata. Y el día 4 de diciembre, que es el día lunes, vamos a estar aquí acompañando al Contralor General de la República, que visita la ciudad de Cúcuta y está haciendo rendición de cuenta de su tercer año de gobierno como Contralor. Ayer había dicho yo, que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, llegaba a la ciudad de Cúcuta el 13 de diciembre. Pero les quiero decir que ayer en las horas de la tarde recibimos información de la Procuraduría General, directamente de Bogotá, y aplazó la avenida para lo que ya resta este año. Y va a estar acá, seguramente, entre enero y febrero del año 2018. Eso ya está confirmado, aplazó la avenida para este año del Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo. Pero si viene el día 3 de diciembre, el Contralor General de nuestro país. Nosotros vamos a estar el día 3 en Sardinata, cubriendo las elecciones, estas elecciones atípicas para elegir alcalde, donde hay 3 candidatos. Y el día 4, Agenda al día.ne, va a estar acompañando, va a estar acompañando al Contralor General de la República. Esto es en la parte política. Algunas escaramuzas, algunos movimientos, como le decíamos nosotros anteriormente, dentro del Partido Liberal, ya se están conformando las parejas para iniciar el baile, por ahí a partir de diciembre, ya las campañas políticas muy fuertes. El senador Andrés Cristo, senador fijo, eso sí lo digo con toda la seguridad, el Partido Liberal va a tener senador fijo con el doctor Andrés Cristo. la Cámara de, por ese lado, se la van a jugar con el doctor Jorge Acevedo, que a propósito, un compromiso del doctor Jorge Acevedo, estar acá en la mesa de Agenda al día, punto.ne, para hablar precisamente el tema de su aspiración como congresista por el Departamento Norte de Santander y con el aval del Partido Liberal colombiano. El otro senador del Partido Liberal es el del doctor Alejandro Carlos Chacón. La Cámara que ellos están armando, pues, o con la aspiración de sacarla, precisamente ellos la están conformando. Vamos a ver qué va a pasar con esa lista, pero lo que sí vemos es que no hay una fortaleza en el tema del género, el de las mujeres. No vemos realmente que haya allí como una fortaleza importante y cuando hablamos de fortaleza es de votos, porque las elecciones con votos de arrestos es como cosas imaginarias, pero no vemos como una dama, una mujer, y en cualquiera de los partidos, a excepción de la autora Mila Romero, que hace parte del Centro Democrático, que Democrático no tiene sino el nombre, es como la mujer o la del género femenino que usted dice con más votación pueda tener. Ahora, en el Centro Democrático también internamente están ellos organizando la aspiración. Anoche me decían que al Senado ya de pronto no iba a ser la doctora Mila Romero, sino iba a ser el doctor Andrés Hoyos. Vamos a ver, esto de aquí en adelante se mueven muchas cuestiones, muchos intereses, pero hasta el día donde haya inscripción precisamente de candidatos es donde usted dice esta es la lista definitiva. Y así están todos, los demás, precisamente los demás partidos organizándose organizándose para el día de inscripciones de de candidatos o de listas, pues ellos tener la la debida participación democrática en estas elecciones. Ya me están haciendo señas por acá, son las 8 y 54 minutos, todavía tenemos minutos, bueno, dos minutos para darle a la hora acá. No, ya me quiere sacar usted más bien de aquí, nos quedan todavía dos minutos. El día primero de diciembre Agenda al Día de Apuntones va a estar en el municipio de Pamplona nuevamente. Allí va a haber una marcha, una caminata donde le van a exigir al alcalde Ronald Mauricio que renuncie precisamente a esta primera posición del municipio. Vamos a ver pues de aquí a allá cómo va la organización y sería interesante pues hacer ese cubrimiento después de que la misma gente de Pamplona de la ciudad Mitrán nos pidió que no descuidáramos la ciudad y que acompañáramos más seguido al ciudadano Pamplones pero desde Pamplona. Entonces vamos a ir así el día primero que creo que queda un viernes como coordinamos con Santa Perico que hoy por ejemplo no vino Santa Perico viernes primero la hora la verdad no sé no recuerdo cuándo es la marcha en la ciudad de Pamplona pero vamos a estar acompañando a los pamplones a mis coicos en el municipio de Pamplona y aquí hablando de coicos tenemos en la radio un coico ¿no? Fernando Aníbal Ortiz a mi amigo el torto Aníbal Escoico de Pamplona ese sí Pamplona de Pamplona dijo un amigo ese no mira y lo que sospecha dice tiene unas vainas no a la Sergio con la que me sale aquí Sergio mi hermano Arevalo Fernández buenos días están llegando los colegas ese vainazo llegamos ya al final de agendaldía.net Sergio Germán Arevalo Fernández y su amigo de siempre Julio César Peñola Nuñez nos veremos aquí y nos escucharemos el día lunes en agendaldía.net Desde la frontera Colombo Venezolana transmite Radio Monumental Radio Monumental HJ IW 1460 Kilohertz Estación Musical Informativa Cultural y Deportiva La nueva imagen de la radio en Cúcuta Radio Monumental Surradio Es una ciudad de fronteras que siempre acorre a quien quiera espera por ti de verdad y ama a Colombia entera Cúcuta es tu ciudad progresa y da su amistad es un corazón malpitante con ritmo bucante este es su programa semanal Magazine del Oriente Director Doctor Pastor Niño Villamizar Jefe de Redacción Doctor Justo Pastor Castellano Magazine del Oriente Espacio Independiente de Denuncia Crítica y Análisis Político donde se puede opinar libremente aquí revelamos lo que otros callan interactúe con nosotros llamando al teléfono 583-2078 de Radio Monumental Gracias por ver el video Gracias por ver el video